Acompañado de nuestro gran amigo Lalo Mora Jr. De los grandes corridos de los leones del norte y eso que dice El Corrido de la Muerta Señores, pido permiso A cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la Sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas Que cedí mi zanayá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengan de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El troquero regresó El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pasele pa' dentro Déjeme explicarle yo A esa joven A esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en esta fecha En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin la esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar aquí a su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio Ryan a una muerta Hoy no más Gracias compañeros Los venidos del norte Gracias